Bueno, buenas tardes a todos, a todas, un gustazo en serio, a los compañeros, a las compañeras, a los vecinos, a los amigos que han venido acá, a algo que yo creo que es clave y es discutir cómo generamos la unidad de la oposición. Agradecerle a Eduardo que me ha convocado, que ha generado todo este encuentro. Es un honor para mí compartir con el Chivo, con Araceli, compartir con todos ustedes este encuentro y este debate que para mí es urgente, como se decía recién, estamos ante una emergencia. Y la emergencia significa poder construir una oposición seria y una oposición única. Yo esto lo veo así. En los últimos 90 días, solo en los últimos 90 días, se recortaron los ingresos de los jubilados, de las personas que tienen asignación universal por hijos, de los que tienen pensiones. Aumentó todo, la luz, el gas, los servicios. Se liberó el precio del combustible. Ahora cada uno cobra lo que quiere el precio del combustible. Aumentó el transporte. Solo durante el mes de enero hubo 7.000 desvíos, 7.000 personas que se quedaron sin trabajo. Un poco del sector público. Hospital Posadas, Índica, Azul. Muchos del sector privado. El gobierno cambió la doctrina de seguridad y lo que plantea es que hay que mirar que las fuerzas de seguridad tienen que ir y tirar y que lo que dicen las fuerzas de seguridad tienen criterios de verdad. Hizo un decreto que permite embargar la cuenta sueldo. El que está endeudado y estamos todos endeudados, se le puede sacar la cuenta sueldo. Y solo estoy describiendo los últimos 90 días. Es evidente que acá hay un problema. Es evidente que el gobierno no va para un lado y ese lado deja 20 millones de argentinos afuera. El gobierno supone que la Argentina crece en base a soja, minería, sector financiero y salarios bajos. Esa es una Argentina posible. Es una Argentina que deja 20 millones de argentinos afuera. Me parece a mí y creo que a la mayoría que lo que tenemos que hacer es estar enfrente. Que lo que tenemos que hacer es estar en otro lado. Que lo que hay que hacer es oponerse a un modelo que deja un montón de gente afuera. Que no solo repite parte de la historia de los 70 y los 90, sino que nos va a meter en un tío bárbaro. Este gobierno lo que va a dejar como saldo es más pobreza, más desocupación y más deuda. No solo nos va a dejar con un problema importante ahora, en el 2019. Va endeudando de modo tal que los hijos de nuestros nietos van a ser los que van a tener que pagar la deuda. Lo primero que yo creo y como lo veo es que frente a esta situación el árbol no tiene que tapar el bosque. No voy a decir que me gusta Juan, Pedro, Mario, si tal es más lindo, más feo, si aquel esto, el otro. El árbol no nos tiene que tapar el bosque. Estamos aquí en una emergencia de verdad. Estamos encaminándonos un esquema que deja 20 millones de argentinos afuera. Que distribuye al revés. Le saca lo que menos tienen y le da a los que más tienen. Cualquiera que se considere peronista, que tenga alguna idea de mirar para abajo, que considere que la Argentina que tiene que ser un país igualitario, que le duela el dolor del otro cualquiera, que tenga alguno de sus sentimientos, tiene que estar en frente. Lo primero que quiero decir es que acá tenemos la obligación de construir la unidad de la oposición. Que esto va mal, que esto nos complica, que esto deja un montón de gente afuera. Y no se trata solo de especular, o de ver, o de andar en la chiquita. Tenemos la obligación de construir la oposición y por eso es un gusto para mí estar acá. Creo también que no basta con oponerse, que no basta con hacer diagnósticos, que no basta con decir que esto es tan mal. Que alguien construir para adelante no alcanza solo con describir lo malo que es el gobierno de Macri. En dos minutos nos ponemos todos de acuerdo. Tenemos que construir algo para adelante. Diferente. Ir hacia un esquema donde podamos definir un modelo para adelante. Y en eso creo. Y tengo la certeza, y por eso estoy acá, y por eso busco ayudar a la unidad. Que nosotros vamos a un tercer ciclo histórico de la ley. Yo estoy convencido que vamos a un tercer ciclo histórico. El primer ciclo histórico fue el inimogenismo. Que le dio vida a lo que hoy llamamos clase media. De lo que nadie veía, que estaba afuera de todo, que era la chusma, que era lo que nadie veía. Le dio vida, desarrollo, construyó. Construyó un primer ciclo de la Argentina con reforma universitaria, con derechos, con la inclusión de lo que estaba afuera. Antes del inimogenismo tuvo aler, la revuelta, todo un proceso hasta que emerdió una primera etapa. Hay una segunda etapa en la Argentina, que es el peronismo. Que le dan algo que hoy llamamos los trabajadores. Que generan desarrollo industrial en la Argentina. Que generan los sindicatos, los derechos. Antes de eso, nadie veía lo que hoy llamamos trabajadores. Nadie veía. Y las peleas estuvieron en el socialismo, en el anarquismo. Un montón que la mudaron, la pelearon para darle vida a los invisibles. ¿Quiénes son los invisibles de hoy? ¿Quiénes son los que están afuera hoy? Los que tienen planes sociales, los que hacen chambas, los que tienen trabajo precario, los docentes, los jubilados, los que la llevan como pueden, el 60% de la Argentina. Tenemos que construir un tercer ciclo de la Argentina que le dé visibilidad a los que están afuera hoy. Y partiendo de una idea, yo creo, de verdad, que el kirchnerismo ha sido un buen ciclo de la Argentina. Que si uno toma los doce años, la situación ha mejorado. Que bajó la pobreza. Que bajó la democracia. Tengo, tengo seguramente cuestionamientos y críticas para hacerlo. Pero claramente ha sido un buen ciclo. Y no ha habido muchos buenos ciclos de la Argentina. Con lo cual, partamos una idea, tenemos un buen ciclo. A partir de ahí hay que construir, hay que construir la visibilidad de lo que está afuera de todo. Hay que construir un modelo distinto a partir de lo que hay. Y en eso se basa la unidad de la oposición, del peronismo, de lo que viene en la Argentina. Ahora tenemos dificultades. La primera gran dificultad de verdad que tenemos que el gobierno ha construido un sentido común. Está ganando la batalla cultural. Es que la pasa mal, está complicado, está mal. Dice, no hay nada enfrente. O dice, no, esto es lo que nos toca. O hay que ir por acá. Igual que lo que hizo el medianismo en la primera etapa. Está construyendo un sentido común. No es solo un gobierno que ha tenido capacidad para fragmentar y ganar elecciones. Está ganando la batalla cultural. Con lo cual, lo primero que tenemos que hacer en la oposición no es solo unirnos, sino construir un sentido común. Construir una idea distinta. Contarles a los argentinos que tenemos que desarrollar un modelo para los 44 millones de argentinos y no para menos de la mitad, como hoy desarrolla el gobierno. Tenemos que construir un modelo para adelante. Tenemos que construir una oposición del siglo XXI. Una oposición que mire a los que están afuera de todos, que mire a los invisibles. Una oposición que además de eso, construye una agenda de desarrollo. ¿De qué vamos a vivir en los próximos años? ¿Cuáles son los sectores productivos que tenemos que potenciar? A mí, que veo la cosa de lo social, me parece que la construcción, el textil, el comercio, el metal mecanico, lo que mueve la actividad económica. Ahora, tenemos que lograr integrar a una Argentina que está quebrada. Hay argentinos en el siglo XXI, el que está vinculado al mundo de la soja, del conocimiento, del ilustre del sojo, porque va, compite y le va bien. Hay argentinos en el siglo XX, la señora que jose ropa a basón en su casa, en las cifras, en los medios de carpintero, que la lleva como puede el mundo de las charas, que es el 35% del argentino. Y hay argentinos en el siglo XIX, en pibes sin secundaria completa, en una esquina del urbano complicado y complicado de cortar. Todo eso es la Argentina. Y todo eso hay que construir. Una oposición tiene que llegar al siglo XXI, tiene que acompañar la industria textil, porque ahí trabajan mujeres y pobres. Tiene que construir para que la mitad de los pibes que están afuera de todos, que están afuera de la escuela secundaria, tengan un lugar. Tenemos que abrir cabezas, tenemos que abrir los dos ojos. El gobierno gobierna con un solo ojo, gobierna solo para el lunes. Nosotros tenemos que construir un gobierno, una alternativa, que gobierne para el comité. El gobierno también nos ha vestido con un lío de árboles. Se ha quedado con la bandera de la ética. Un gobierno que tiene conflictos de intereses por donde uno lo mire. Solamente creo yo, si los que tienen que controlar los alimentos, los medicamentos y los combustibles, los temas es de cuánto pobreza, depende de cuánto sale a comer, cuánto salen los medicamentos y cuánto sale el combustible. Los tres que tienen que controlar eso están de los dos lados de los otros. Están pensando en cuánto vale la prórgica, están pensando en cuánto están del otro lado. O sea que no nos podrían hablar mucho de ética, porque lo que han hecho es captar o capturar al Estado. Se han metido en los áreas centrales del Estado y están de los dos lados. O sea que no hay conflictos de intereses. Directamente están pensando en otras cosas. Con lo cual tenemos que recuperar la idea de la ética, la idea de la transparencia, la idea de que esto no funciona porque un tipo de corrupción es colocar en el Estado a los que no tienen la camiseta del Estado, sino que están pensando en la rentabilidad del sector privado. Pero nosotros también tenemos que construir desde la convicción de que tenemos desafíos para adelante. El mercado de trabajo va a cambiar en los próximos años. Va a ser diferente. Tenemos que adaptarnos, tenemos que construir lo nuevo. Tenemos que ser la oposición del siglo XXI. Tenemos que ver cómo y dónde y qué hacemos para dar lugar a los que hoy están afuera de la Argentina. A los que hoy miran del otro lado, que tienen la ñata contra el vidrio. La Argentina no es una Argentina. Son cuatro. Hay una Argentina de la pobreza, de los que no tienen lo mínimo, de los que no tienen quince o no. Hay una Argentina muy grande a la gente que hace charla, que la lleva como puede, de la manera que puede y que está sobreendeudada. Hay una Argentina de clase media y hay un cinco por ciento de Argentina de clase alta. Esa es la que está gobernando los que tienen cuentas afuera, los que tienen plata en las off-shore. No son los que conocemos nosotros, no son nuestros vecinos, no son los ciudadanos de pie. Son el cinco por ciento de Argentina alta. Absurdo, increíble que esa Argentina sea la que está gobernando. ¿Quién de nosotros conoce a alguien que tiene plata afuera? ¿Quién de nosotros conoce a alguien que tiene mucho? Sin embargo, en el gobierno, casi todos en el gabinete tienen algo de ese estilo. Gobierno a un segmento nada más. Tenemos que construir una alternativa para todos. Y ahí voy a ser breve. Creo que hay tres cuestiones centrales que tenemos que hacer. primero, tenemos que romper la desigualdad argentina. Y la desigualdad tiene muchas caras. Pero una es el tema del crédito. El que tiene la agencia de crédito, para que el mínimo patea para adelante con la cuota, 45, 60 por ciento de inversión. El que va efectivo sí, crédito ya, 120 por ciento. El que va al financiista del barrio, lo que le parece. El que vende droga es el que da crédito porque tiene billetes y da crédito en el barrio. En muchos lugares se da crédito diario. Yo voy y le cobro todos los días. Entre mi crédito y la mafia hay una zona lista. Una oposición de verdad tiene que romper el sistema de crédito argentina. El sistema de crédito es generador de pobreza. Nosotros queremos que en manos estemos a romper el sistema de crédito. Una segunda premisa para mí clave, para construir una alternativa, es que la Argentina tiene un solo buen lugar. un solo lugar universal, un solo lugar que tiene la dignidad que es la escuela. Lo mejor que hay en la Argentina es la escuela. No hay nada mejor que la escuela. Tenemos que importar, que estamos complicados, que tenemos que cambiar las profesiones que es lo mejor que hay. Una oposición lo que tiene que hacer es abrazar a los docentes, acompañar a los docentes, transformar la escuela y no hacerlo. Una oposición también tiene que lograr que la Argentina, el que trabaja, tenga posibilidades de movilidad social. Tenemos que reconstruir el legado que nos ha dado el peronismo y es que hay un patín para arriba, la movilidad social. Construir la idea de que se puede mejorar, que uno trabajando y estudiando le va bien, que tenemos que generar las condiciones para hacer eso. Me parece, y termino con esto y no quiero hacer la guerra, que tenemos un desafío clave. O ponernos en la parte más fácil que es evidente, que este gobierno va a haber orientado y que deja 20 millones de argentinos afuera. Ahora, con eso no hacemos nada. Juntarnos en la segunda tarea y lo estamos haciendo y lo estamos haciendo bien y este es un momento. Pero además de eso tenemos que entrar a la base de un modelo distinto, diferente, de verdad, que dé lugar a los argentinos. Si lo hacemos bien, vamos a reconstruir una etapa buena en la Argentina, un tercer ciclo bueno en la Argentina. Si no lo hacemos bien, seremos otra generación que fracasó. Otra generación que no estuvo a la altura de las circunstancias. Con lo cual el desafío que tenemos todos es ese. Yo me lo tomo esto como una misión personal. Yo creo que todos tenemos una misión en la vida. Mi misión es ayudar a que haya menos pobreza y menos desigualdad. Y para eso tiene que haber una posición unida, seria de verdad, dispuesta a dar vuelta a las cosas de la Argentina. Gracias a todos.